Noticias Azteca San Diego, con Claudia Yauzaz. Durante nueve meses y fue la segunda mujer en graduarse con honores de la Academia de Policía de Palomar. Sus compañeros hicieron honores al paso de la carroza y patrullas de escondido y otros departamentos del orden público formaron parte de la procesión que llegó hasta la Universidad de California en San Marcos, donde se realizó la ceremonia de cuerpo presente y de ahí partieron a Riverside. Para el entierro, Laura Pérez dejó huérfana a su hija de cuatro años e emigró con su familia a Estados Unidos de México hace diez años. Y la patrulla de caminos investiga quién lanzó piedras a una de sus patrullas y a otros automovilistas en la carretera 163 la madrugada de este lunes. Aquí imagen de una de las víctimas quienes regresaban del aeropuerto cuando a la altura de Linda Vista les arrojaron una piedra.